¡Ay! ¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero! ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero ¿Cómo se quiere a un amor que es verdadero? Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido, pero es inútil Sin querer por ti suspiro, qué mala suerte El haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy siempre te busco, con la esperanza De mirarte solo un momento, yo no te culpo De sentir, de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!